Jesús le dijo a Pedro vas a atar y vas a desatar ahora allí la palabra atar tiene cuatro significados primero encadenar segundo apresar tercero sujetar cuarto prohibir entonces nosotros tenemos que atar esas fuerzas malignas usted debe atar número uno situaciones de contiendas en su familia si peleas en su familia contiendas entre esposos contiendas entre los hijos detrás de todo eso se esconde el deseo del enemigo de hacer daño de destruir la relación de familia número 2 usted tiene que atar conductas inapropiadas en sus hijos los que tienen hijos su hijo está esclavo de las drogas está esclavo de la fornicación está esclavo de la pornografía está esclavo de la rebeldía está esclavo del alcohol conductas inapropiadas usted tiene que atar usted ame a su hijo pero usted ate lo que lo tiene a él oprimido tercero usted tiene que atar estancamientos estancamientos en la iglesia donde usted asiste que hay estancamiento que no crece que está llena de problemas que está estancada que se está acabando que la gente se está yendo de la iglesia usted tiene que decir señor hoy me voy a levantar a atar esas fuerzas del enemigo que quieren destruir la iglesia local usted tiene que atar número 4 espíritu de pobreza física tiene que atarla usted trabaja y trabaja y no ve la bendición y siempre anda desplatado siempre anda faltándole siempre está endeudando endeudándose siempre está caído siempre está detenido hay una ruina en su vida hay una ruina continua todo en la casa huele a ruina todo en la casa huele a pobreza es un espíritu que se ha metido quiero decirte que los que caminamos con dios no podemos caminar en esa línea de pobreza si tenemos estrechez pero esa es una cosa y otra cosa es pobreza extrema no hoy declaro abundancia para ti pero tienes que atar la pobreza en tu casa a qué se refería jesús cuando le dijo a pedro que todo lo que atare en la tierra sería atado en los cielos bueno eso es un pasaje que aparece en el evangelio de mateo capítulo 16 inmediatamente después que cristo hace la pregunta quienes dicen los hombres que yo soy y entonces ellos respondieron bueno uno piensa que eres elías otro el profeta y así sucesivamente y entonces cristo hace la próxima pregunta y ustedes quienes dicen que yo soy entonces pedro por iluminación de dios le dice tú eres el cristo el hijo del dios viviente inmediatamente jesús le dice pedro eso no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos en ese contexto en esa conversación jesús le dice a pedro que le dará las llaves del reino de los cielos y lo que ate en la tierra será atado en los cielos y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos bueno ese es un texto con cierto nivel de controversia y ha sido tomado en esencia yo diría por las personas ortodoxas en dos direcciones distintas una es que la llave a la que se estaba refiriendo jesús con relación a pedro y en este caso con relación a pedro porque hay otra interpretación que voy a dar en un momento y es que en realidad este texto jesús lo estaba aplicando a todos los apóstoles y no solamente a pedro pero vamos a comenzar con esa si se refiere verdaderamente a pedro una de las interpretaciones que yo creo que que buena y válida es que el evangelio la predicación del evangelio es la llave del reino de los cielos es lo que me permite entrar y ciertamente pedro predicó el evangelio abriendo las puertas para los tres grupos de personas que existían en la antigüedad en la antigüedad habían judíos en la antigüedad habían gentiles considerados como temerosos de dios como cornelio que eran gentiles que tenían un cierto temor del dios de la biblia el dios creador pero que no conocían a cristo todavía y estaban los samaritanos entonces cuando uno lee el libro de los hechos con que nos encontramos que pedro es la persona que predica el evangelio en el capítulo 2 del libro de los hechos y judíos que estaban ahí el día de pentecostés creyeron hubo como tres mil nuevos creyentes o no como tres mil nuevos creyentes dice la palabra entonces pedro predica el evangelio y es quien le abre la puerta por así decirlo a los judíos que hasta ese momento no habían recibido a cristo como señor y salvador cuando comienza a producirse un avivamiento en samaria producto de la predicación de felipe en el mismo libro de los hechos descrito un poco más adelante que ocurre que pedro y juan bajaron a samaria para confirmar que ciertamente el avivamiento era real y cuando llegaron allá pues se dieron cuenta que dios también había dado a los samaritanos el mismo don el mismo don de lengua que ellos habían recibido como confirmación de la nueva era del de la gracia y del espíritu de dios y es pedro quien confirma el avivamiento para los samaritanos ahí está el segundo grupo y el tercer grupo eran los gentiles los gentiles piadosos y tú encuentras que pedro es a quien dios le da la visión para que vaya a visitar a cornelio se junte con cornelio cornelio era un gentil piadoso y cornelio recibe el evangelio por medio de la presentación de dicho evangelio por parte de pedro de manera que dios usó a pedro para entrar por así decir tanto a judíos samaritanos y gentiles al reino de los cielos por medio de la misma predicación del mismo evangelio y yo creo que esa es una interpretación consistente cuando analizamos las escrituras la otra explicación es bastante relacionada es que dios le dio las llaves a los apóstoles como piedra fundamentales pilares de la iglesia para la predicación del evangelio y que cuando ellos fueran a predicar el evangelio entonces aquellos que recibieran el evangelio que sería la llave estarían entrando al reino de los cielos aquellos que rechazaran la predicación de los apóstoles estarían siendo cerrados o atados por así decirlo para condenación y que en esencia a eso se estaba refiriendo Cristo en ambos casos nota como el evangelio es como la llave que realmente abre la entrada al reino de los cielos la puerta al reino de los cielos y yo creo que eso tiene mucha consistencia a la luz de lo que leemos en el libro de los hechos en los primeros 30 años de la historia de la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias!